Barcelona, 8 de la mañana. 200 agentes rodean la plaza de Cataluña, el lugar donde los indignados llevan 11 días acampados. El objetivo de la policía es abrir paso a las brigadas de limpieza municipal, que según la Generalitat, deben limpiar la plaza por higiene. En pocos minutos los operarios destrozan el campamento que funcionaba como cuartel general de los indignados. No les desalojan, pero a partir de ahora solo podrán pasar la noche en la plaza en sacos de dormir. Los primeros incidentes se producen pasadas las 9. Los jóvenes que apoyan a los acampados desde el exterior de la plaza cortan el paso a los camiones de limpieza. Los vehículos no pueden salir de la plaza. Los indignados se sientan pacíficamente para cerrarles el paso. Los agentes de la Guardia Urbana intentan levantarles del suelo, pero ellos se resisten. La situación se complica cuando uno de los camiones aparece con una rueda pinchada. Es entonces cuando actúan los agentes antidisturbios de los Mossos. Quieren crear un pasillo de seguridad para los camiones de limpieza y empujan y golpean con sus porras a los concentrados. Ya no intentan levantarles, ahora les pegan para abrir paso a los vehículos. La actitud de los concentrados es en todo momento pacífica y algunos reciben estoicamente golpes en los brazos y en la cabeza. ¡Asesinos! ¡Asesinos! Algunos manifestantes intentan recuperar el terreno perdido y vuelven a cortar la salida de los camiones. Esta vez son expulsados a porrazos por los agentes antidisturbios. ¡Asesinos! ¡Asesinos! El perímetro se extiende más allá del centro de la plaza. Una gran pancarta recuerda que mañana se juega la final de la Champions. Las autoridades temen que el encuentro de la acampada con una celebración del Barça pueda ser fatal. Los objetos contundentes que hay en el campamento como palos o estructuras metálicas podrían complicar una celebración que ya acostumbra a ser violenta. Los agentes disparan al aire para acabar de dispersar a los jóvenes. Aunque el número de policías es muy elevado, le cuesta controlar el perímetro porque cada vez llegan más indignados. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Cuando los agentes consiguen asegurar la plaza y los equipos de limpieza municipales acaban de retirar el material acumulado, deciden replegarse. Durante su retirada son increpados, esta vez, por centenares de manifestantes. Esto provoca nuevas cargas policiales en los alrededores de Plaza Cataluña aún más contundentes. El número de heridos crece por minutos. El balance total es de 120. 37 de ellos, policías. Han empezado a pegar muy a saco y, bueno, hemos salido corriendo, pero al chico de delante mío lo han empezado a pegar, toda la ceja abierta, por eso tengo todo de sangre. Y al sacarlo, pues me han pegado a mí dos hostias aquí en la pierna, una aquí, otra en el pecho, me he quedado sin respiración. Hasta las dos de la tarde los indignados no consiguen recuperar la plaza y lo hacen entre gritos de alegría. Cuando vuelven ya no queda ni rastro de su antiguo campamento, pero inmediatamente se ponen a trabajar para reconstruirlo. Estamos reconstruyéndolo todo porque seguimos para adelante. Esto se agradece además porque hay más fuerza y más lucha y el pueblo es más fuerte. ¡Suscríbete al canal! Puerta del Sol, medianoche del viernes, acaba de empezar la jornada de reflexión y 25.000 personas desafían a la Junta Electoral en una concentración que ha sido declarada ilegal. ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, 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 oe! En Barcelona 8.000 personas empiezan su jornada de reflexión y lo hacen protestando. 10.000 pensadores anónimos llenan la plaza del Ayuntamiento de Valencia, imitan la figura del pensador de Roden para ilustrar su particular manera de reflexionar. 4.000 personas invaden las setas de la encarnación en Sevilla, unidas bajo un mismo lema. En Bilbao son 6.000, en Santiago de Compostela 1.000, y así hasta sumar más de 58.000 personas en 57 ciudades de España. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Por primera vez son miles los que reflexionan en la calle. ¡Uguete, policía, uguete, policía, uguete! La policía debería desalojarlos, pero el Ministerio del Interior no se atreve a dar la orden. Los agentes esperan apostados a que cualquier incidente les obligue a intervenir, pero los manifestantes lo tienen muy claro. Son pacíficos y de aquí no los mueve nadie. A sólo dos kilómetros de la Puerta del Sol, el líder del PP, Mariano Rajoy, cierra su campaña electoral convencido de que el mensaje de los acampados no les va a perjudicar. Mucho más preocupado está el líder de los socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero, que tenía previsto pronunciar su discurso en la cercana Plaza Mayor y se ve obligado por cuestiones de seguridad a llevar su mítin final de campaña a las afueras de Madrid. Las palabras de los líderes ya no convencen a nadie de los que están aquí. Cada indignado tiene su razón para estarlo y, entre todos, quieren elaborar su propio ideario. Indignados por la forma de hacer política. Hay que perseguir a quien ha provocado esta crisis tremenda, a quien la ha provocado de verdad, y dejar de castigar a los que la estamos sufriendo, sufriendo y pagándola. Estoy haciendo lo que quería hacer mucho tiempo, decirle a la gente, decirlo públicamente, que aquí nos están robando a manos llenas y la gente está aguantando. Y ya nos hemos cansado de aguantar la gente que está aquí y mucho más que se va a unir. Indignados con el poder económico. Vivimos en un mundo totalmente injusto, en un mundo que solamente beneficia a unos pocos, banqueros, capitalistas, lo que llaman el mercado. Y nos ha encantado esta iniciativa de los jóvenes. Y nosotros, que ya somos algo mayores y que en nuestra juventud ayudamos a la carrera del franquismo, ahora hemos venido a apoyarles. El sistema económico que vivimos es injusto. Cambiar el sistema traería más igualdad. ¿Qué es lo que busca esta gente? Más igualdad significa más trabajo. Más trabajo significa progreso. Y más progreso significa más felicidad. Y muchos, los que más, quieren demostrar que su generación está dispuesta a luchar para cambiar el sistema. Pues una respuesta de que en el fondo la generación está dormida, que se pensaba que estaba, no está tan dormida. Somos gente preparada, somos gente que llevamos mucho tiempo trabajando. Y se supone que nuestra sociedad se basa en eso, en el bienestar. Yo no lo conozco. Y tengo casi 30 años, tengo una carrera, tengo todo lo que me han pedido que tuviera. Creo que no soy un tonto y no soy capaz de encontrar mi camino. Los que no consiguen conciliar el sueño juegan a las cartas o improvisan canciones. En las diferentes acampadas se permite todo, menos beber. Se recuerda a la gente que no se lleva alcohol, por favor, no le demos excusa a la policía para que nos tire. Bien entrada la madrugada, la misma consigna se repite en Sevilla. Respeto a los vecinos para que la policía no tenga una excusa para desalojarles. Aquí hay vecinos que están dejando su luz, que están dejando su comida, que están dejando sus baños para que se duche la gente. Lo único que podemos hacer simplemente por respeto es guardar un poco de silencio por la noche. En realidad no va a pasar nada, o se supone que no debe pasar nada. Yo creo que es un poco por sentido común. Toda esta gente que hay aquí no puede ser desalojada, no habría suficientes medios. Pero yo creo que tampoco hay motivo. Cada día me miro en un mundo al revés, cada día me veo en un mundo tan fierro, cada día es un día y un volver a nacer, cada día una suerte. Sábado, nueve y media de la mañana. El Campamento de Sol se pone en marcha de forma completamente organizada. Aunque está en una de las arterias más comerciales del país, aquí nada se compra con dinero. El desayuno, como todas las comidas, es gratis. Venga a desayunar, vamos, venga, todo, venga, 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 venga. La cocina se nutre de las colaboraciones de simpatizantes como Carlos, que tiene una pizzería cerca de Sol. Y cada día les trae diez pizzas a los acampados. Él ya intentó cambiar el sistema desde un partido político. Yo he tenido la fortuna de estar muchos años fuera de España viviendo. Y cuando volví a España me sentí bastante defraudado porque la juventud era muy pasiva. Muy, muy pasiva. Yo me afilié a un partido, vi que no había movimiento de ningún tipo y ver esto por fin me anima. El trabajo altruista es otra de las claves del campamento. En la carpintería un puñado de hombres, de los que solo uno tiene experiencia, construyen mesas y columnas que sirven para ampliar un campamento cada día más grande. No compran nada, aprovechan todo lo que les dan. Pero simplemente por estar aquí y ver a la gente cómo ha creado una mesa, cómo ha hecho una silla, te quedas con la copa y dices, si resulta que esa persona que lo hacía se va y estoy yo, ya sé cómo se hace una silla. A su lado Vicky, una auxiliar administrativa de 57 años, se encarga de coordinar la recogida de materiales para la acampada, tiendas, cartones y mantas. Ha pasado dos años sin trabajar, engrosando las listas del paro. Soy una persona que me gusta vivir bien, pero también que viva el resto, las personas, ¿sabes? Yo sé que trabajando y con un sueldo que me dé para parar una casa, para comer, para darme un trapo de leptin e irme de vacaciones 15 días, no necesito más. Entonces pienso que el resto sobra. Estamos aquí para que esto llegue al máximo de personas posible. Esta tarde, por ejemplo, en la asamblea, ahí tenemos un altavoz que antes no teníamos. ¡Ey, ey, 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 ey! Compañes y compañeras, a las 11 y media de la actividad, comenzaremos la lectura oberta de un de las libras que ha inspirado a aquel movimiento indignado, las Tifelháser. En Barcelona, la actividad es frenética desde primera hora de la mañana. El día se presenta tan largo y agotador como los anteriores, sobre todo para los más pequeños. Es una galletita también. Recordad que aquí a la derecha hay unos baldes y tal para fregar los platos, que tenemos que reciclarlos. Y hay que reutilizarlos. Venga, ánimo y buenos días. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. La organización aquí es parecida a la de Madrid. La red sirve para unificar propuestas. Cada día aparecen comisiones nuevas, porque esto evoluciona cada día, aparecen nuevas necesidades, nuevas cosas que hacer. La de sanidad también apareció hace poco, médicos que nos ayudan, enfermeras para tratar problemas como ahora con el sol, que me quemé hace unos días, y temas de este tipo, de salud. Hay demasiados golpes de calor, hay lipotimias, hay cortes, hay quemaduras. Venimos aquí, dijimos, bueno, con cuatro cosas y tal, y de golpe la gente nos desbordó de material de curas, nos desbordó de medicación, nos desbordó de agua, comida, o sea, tenemos hasta una silla, tenemos muletas, yo creo que podemos montar hasta un quirófano con la colaboración que ha hecho la gente. A las 12 del mediodía, los concentrados de Valencia crean una cadena humana alrededor del ayuntamiento. No nos mire, únete, no nos mire, únete, el pueblo unido, mamá será vencido. Somos una generación perdida, que ya hablan de ese tipo de generación, somos gente con mucha formación, yo en concreto tengo dos titulaciones universitarias y mirad, aquí estoy, con esta camiseta. Miles de eslóganes circulan por la plaza del ayuntamiento, casi tantos como manifestantes, camisetas, carteles y pancartas que decenas de voluntarios se encargan de idear y plasmar. Vía Facebook, Twitter y luego me enviaron un mensaje y me consideré oficialmente, no, reclutado prácticamente, a venir aquí y a echarle todas las horas que haga falta. El movimiento surge en la red. La Mecha la prende un grupo de Facebook creado por un abogado en paro. Es la semilla de un movimiento que pronto cambia de nombre a Democracia Real Ya y que con los acampados en la plaza utiliza el Twitter como principal medio de comunicación. El número de seguidores de temas como Acampada Sol se multiplica en pocos días. Las conversaciones mantenidas a través de Internet se reproducen en las plazas. Empieza un sinfín de asambleas interminables en las que se debate cuál será el programa del movimiento. A la una del mediodía se celebra la asamblea más grande hecha hasta ahora en la Puerta del Sol. Esta es el alma del campamento, la forma en que creen que debería funcionar la democracia. Están bajo un sol abrasador, a más de 30 grados, y por eso grupos de voluntarios se ocupan de repartir crema solar y agua para refrescar a los participantes. Las normas de la asamblea son muy básicas. Para demostrar que se está a favor de la propuesta se agitan las manos en alto como hacen los sordos para aplaudir. Así es más fácil contabilizar los votos a favor. En cambio, para votar en contra, se utiliza este otro signo. Siempre se refieren a todos y a todas o utilizan el femenino para evitar un lenguaje que discrimine a las mujeres. Sigamos utilizando un lenguaje inclusivo en el que todas las personas nos sintamos representadas. Un moderador es el encargado de dirigir el debate. Hoy están decidiendo qué grupos de trabajo se centrarán en las propuestas sobre economía, sanidad o inmigración. De allí saldrán sus exigencias. Dos y media de la tarde, los miembros de la Comisión de Cocina se afanan para alimentar a las miles de personas que se apiñan en la Plaza Cataluña. Aquí estamos haciendo, preparando la comida para el campamento, este campamento de la esperanza y de la dignidad. Entonces la gente para luchar y para seguir tiene que comer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ropa! El 15 de mayo, en Barcelona ciudad, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. ¡No es el paso, no somos fracaso! ¡No es el paso, no somos fracaso! ¡Muchas gracias! ¡A seguir la lucha! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Hoy he venido a reflexionar cantando, reflexionando, cantando con la gente A traer un poco de alegría y de apoyo a este movimiento con el que me siento muy identificada Solo hay que leer todas las consignas que hay por aquí, se ve de lo que la gente está cansada En este momento soy desempleado, tengo una carrera, una licenciatura aquí en Villas Artes Que saqué aquí en Barcelona, pero he estudiado en varios países Y cinco idiomas, un clásico, cinco idiomas, dos másteres, una educación, otro en Villas Artes Exactamente ahora no sé qué hacer, vas al paro, no sabes, te preparas currículum, no sabes Estudias más, no consigues nada, llega un momento en que, ¿y ahora qué hago? A mediodía los valencianos celebran una mascleta muy especial, con globos Los participantes no descansan ni para comer, cualquier momento es bueno para exponer sus preocupaciones Tengo que hacer que esto vaya más, que vaya más, que vaya más, que como hoy, tengo que impundirme Pero no todo está controlado en la plaza, algún ladrón aprovecha las buenas intenciones de los concentrados Para robar objetos personales durante sus pícnics reflexivos A las cuatro de la tarde una nueva cadena humana se expande por la ciudad Para llegar de nuevo a la plaza del 15 de mayo Lo que está claro es que esto ya es historia, ¿no? Desde el momento en que hemos conseguido que se concentre aquí tal cantidad de personas Cambie o no cambie, las cosas ya es historia, ya hemos hecho historia En Sevilla el parón de la comida es obligado No hay asamblea que valga si lo que está en juego es una buena paella Estamos dudando de comer a la gente, que no hace falta de comer Hay paella, gaspacho, garbantos Carbón, viga Hay pescado Nos la trae la gente solidaria Todo el mundo no es solidario, porque si fuera solidario todo el mundo La plaza estaría llena de gente simplemente La afluencia de madrileños durante toda la tarde es masiva Familias enteras se acercan a la Puerta del Sol Para enseñarles a sus hijos una concentración sin precedentes en democracia Lo que dice papá eso hay que hacerlo Lo que dicen los políticos, al político le puedes echar, a tu padre no Para evitar accidentes los miembros de la comisión de respeto Se encargan de regular el tráfico en la Puerta del Sol Este servicio de orden de la acampada Organiza la circulación de peatones supliendo las tareas de la policía municipal Va a ser portado por los laterales que no han portado el tráfico para que no haya problemas Pequeños grupos de gente reunidos en asamblea salpican los alrededores de la Puerta del Sol En la pequeña plaza del Carmen, a escasos metros, se debaten las propuestas económicas El impuesto de sociedades que se aplica a las empresas Este de alguna manera relacionado con la honestidad Se debate sobre países empobrecidos, sobre autogestión agraria Sobre la empresa, sobre el empleo, sobre la banca Se hace democracia de verdad Nuestra educación política pasa por echar una papeleta en las urnas cada cuatro años Y con eso es suficiente Y creo que se pueden hacer cosas mucho mejores Y lo podemos decidir Y se ve que el asamblearismo horizontal funciona Las principales quejas de las plazas llegan hasta la asamblea como la vivienda O sea, lo que no se puede hacer es que Si tú tienes una hipoteca, te quedas sin trabajo Y te obliga el banco al que has sido ayudado por el gobierno A remontarse por sus deudas, por sus especulaciones Que de repente te sigan O sea, te hagan pagar el resto de la hipoteca Cuando estás en la calle Eso es inviable Anochece en la Plaza Cataluña Y los indignados se disponen a participar en el acto más multitudinario del día Una atronadora cacerolada Las pancartas se multiplican Es el momento de gritar alto y claro De denunciar situaciones y reivindicar cambios No hay faena y es de buscártelo en lo que puedas Y esto es lo que hay Tengo claro que no voy a votar a ninguno de los que mandan Ni de los que han mandado Porque tienen el pastel repartido Solo tienen que coger su trozo Jamás había visto piratas como los gobernantes de este país Así que vengo a ver si puedo echar una mano A las 8 de la tarde una marea humana Invade la calzada que cruza el ayuntamiento Acaban de improvisar una asamblea extraordinaria Tras el éxito del movimiento Ahora todos quieren mantener el espíritu más allá de las elecciones del domingo Pero esto hay también que descentralizarlo Hay que llevarlo a todos los barrios A todos los institutos, a los colegios ¡El pueblo unido jamás será vencido! A las 8 de la tarde la afluencia de público es ya muchísimo mayor Las expresiones artísticas se convierten en protesta La ciudadana camina para delante Los gobiernos caminan para atrás ¡Vámonos! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Y somos el futuro! ¡Por qué no tan por culo! La comunicación con las otras acampadas de España es constante Están permanentemente informados gracias a las redes sociales Eje central de este movimiento En Madrid En la Puerta del Sol, la Comisión de Respeto se ocupa de prevenir incidentes Es sábado, más de medianoche Y lo normal es salir de fiesta Para evitar el descontrol se organizan en grupos Y se sitúan entre la policía y los concentrados Nos encargamos más o menos de concienciar a la gente Para que no vayan a ocurrir problemas por la noche Entonces nos encargamos de ser un poquito la voz de la conciencia Sí, es muy tedioso, muy pesado y nos mira muy mal Pero bueno, hacemos lo que podemos Que nadie dure que este movimiento va a continuar Que no acabará mañana Que continuaremos hasta conseguir nuestros objetivos Con el paso de las horas y el cansancio Los ánimos se van calmando El silencio y la tranquilidad se imponen Llega el momento de descansar y de recuperar fuerzas Para una lucha que prevé muy larga A las 12 de la noche en la Plaza de la Encarnación Está a punto de tener lugar la asamblea En la que se decidirá si continúan o no después del lunes La idea es seguir los pasos de Sol de Madrid Y las noticias que tenemos en comunicación aquí con Madrid Es que allí van a intentar seguir una semana más En principio nos gustaría que Sevilla siguiese los pasos de Madrid Mira, yo tengo la suerte de tener vivienda Tengo la suerte de poder pagar mi vivienda Tengo la suerte de tener trabajo Pero tengo la enorme duda de si mi hijo va a poder tener vivienda Trabajo Y si lo va a poder pagar Domingo por la mañana El campamento de la Puerta del Sol continúa expandiéndose En pocas horas se monta una biblioteca pública Con los libros y periódicos aportados por la gente Cualquier persona puede tomar un libro Entrar a leer tranquilamente Lo deja de nuevo Reflexiona un poco Y igual la prensa La zona de lectura y de reflexión teórico-intelectual Hoy se celebran elecciones municipales en toda España Y autonómicas en trece comunidades autónomas Entre los acampados en Sol Hay quien ya no cree en el sistema y no vota No, yo no, es la primera vez que me abstengo Parece que la abstención en este caso es una manera de demostrar El rechazo al propio sistema No a los diferentes candidatos ni las diferentes opciones Sino el sistema en sí Cómo está gestionado la ley electoral Y otros que aún creen en el sistema Pero que dudan que los votantes cambien de opinión Voy a votar, sí Ese derecho hay que platicarlo Fundamental Y esto, yo creo que este movimiento No nos va a cambiar los resultados de estas elecciones Pero para mí sí que es muy importante El ideario de los partidos tiene que cambiar A estas horas, los que seguro que no cambiarán su voto Se dirigen a las urnas El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero Acompañado de su mujer Que recibe el ánimo de sus simpatizantes ¡Presidente! 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 Pero son muchos más los que vitorean al líder de la oposición Mariano Rajoy y su mujer Respiran desde primera hora un ambiente de victoria ¡Presidente! ¡Presidente! En Valencia se despiertan Tras una larga noche de debates y reflexión Son muchos los que tienen muy claro Que no piensan ir a votar Yo voy a venir, él va a venir, aquel va a venir Y si le preguntas, todo el mundo va a venir O sea, nadie, todo el mundo lo tiene clarísimo Que esto de las elecciones es una farsa Es que es de cajón Si nadie me representa O sea, si nadie me va a representar ¿Yo para qué coño voy a votar? Volarán en primera clase siempre como nosotros Tendrán una pensión vitalicia Yo quiero vender mentiras O sea, pregúntenselo a nadie y lo conseguirán Sus representantes se afanan en ejercer el derecho al voto Primero el presidente de la comunidad valenciana, Francisco Camps Y después la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá La jornada electoral se vive de manera especial En la Plaza Cataluña de Barcelona Las elecciones son el tema del día Iré a votar en blanco Porque no estoy de acuerdo con lo que está pasando No voy a votar Porque no hay ninguno que me convenza Es triste, ¿eh? Es triste, pero no hay ninguno Es la primera vez que no voto Mientras, en los colegios electorales Los ciudadanos ejercen su derecho a voto Muchos han participado en la acampada de los indignados Sí, he votado a Ciudadanos en blanco Yo siempre he votado en blanco Y esta vez va a ser la primera vez que no he votado en blanco Que voy a tomar una iniciativa por, no sé Votar por un partido de la izquierda de verdad, digamos En esta Plaza de Sevilla Los debates electorales están en plena ebullición El bipartidismo esto es brutal que hay aquí en España Que son las dos de España que se odian Entre unos y otros Yo a esos no los voto De primera era izquierda unida Pero cuando me di cuenta que eran todos iguales Voté en blanco Viva Viva el movimiento Las acampadas llegan a la portada de periódicos Tan influyentes como el Washington Post Algunos medios internacionales relacionan las protestas Con las revueltas del mundo árabe Pero los enviados especiales Lo atribuyen a la crisis económica Revolución no Eso no me parece, me parece demasiado Yo pienso que además estamos en un país democrático Yo pienso que es una manifestación Empieza a ser una manifestación grande Del desconforto de los jóvenes De sentir que posiblemente van a tener una vida muchísimo peor Do que han tenido sus padres Están explicándonos que la situación económica ha afectado Sobre todo a los jóvenes Donde el paro es más alto Están explicándonos que son cualificadas Que tienen títulos Que tienen másters La organización no para de recibir donativos La comisión de infraestructura se encarga de clasificar todo el material Papel higiénico Con presas y champús En la zona de droguería En otra área se clasifica la ropa usada Las fregonas y valletas se amontonan en un rincón Ahora la prioridad son los sacos de arena Las neveras y gorras Lo que está aquí puesto vamos Pero nos hace falta siempre de todo Lo que haga falta Lo que pueda haber Todo viene bien aquí Cada poco rato viene gente que nos trae cosas De todo Cosas que insespechadas Nos han traído hasta un césped artificial Cosas muy dispares Amparo, Alfonso y Candela Han participado casi desde el primer día en el campamento Viven en Mislata Una localidad muy próxima a Valencia Amparo tiene muy claro su voto Estoy totalmente en contra del bipartidismo Porque me parece que hay ideas que no se conocen Por culpa de este avasalle de solamente PP y PSOE Se reparte me parece el pastel entre dos Y no se da oportunidad a otro tipo de gente nueva A otro cambio, a otras ideas Que es lo que estamos un poco luchando Su pareja también lo tiene claro No voy a votar No me creo nada de todo este montaje No considero que realmente elijamos nada Porque es todo más de lo mismo Y entonces pues Creo que Con todo lo que está pasando Más todavía se demuestra que las personas Podemos decidir cosas Por nosotros mismos Los campamentos disponen hasta de guarderías Para que los padres puedan participar en las concentraciones O ir a votar Eva ha traído a su hija Porque cree que tiene que tomar conciencia Ella me ha preguntado que si esto tenía que ver con algo para niños Y yo le he dicho que sí Que evidentemente que todo era para los niños Para su futuro El nuestro está gris El suyo está muy negro A las 8 de la tarde cierran los colegios electorales Pero en la acampada de Madrid Nadie está pendiente de los sondeos Celebran su asamblea más multitudinaria Están votando las propuestas debatidas de madrugada Por los grupos de trabajo Reforma de la ley de financiación de partidos En particular Que los partidos tengan actualizada su contabilidad a tiempo real Son 16 propuestas de cambio Tanto políticas como económicas Las básicas para dar forma a un movimiento Que sigue sin tener una cara visible Pero que cuenta con la simpatía de miles de personas en toda España Su intención ahora es llevar el espíritu de la plaza a los barrios Para que el movimiento no muera Los medios de comunicación adquieren un papel relevante En la difusión del mensaje de la Spanish Revolution En Valencia Los concentrados en la plaza abuchean A un equipo de televisión pública autonómica Los acusan de manipulación A los pocos minutos La tranquilidad regresa al campamento Mi padre lleva dos años parado Dos años Y no cobra nada Y no cobra nada Y le engaña mucho el alcalde Y los políticos Todos Uno que está en la parte de allá Muchas gracias Acaban de cerrar los colegios electorales Y la plaza Cataluña ya es un hervidero de gente Algunos aprovechan para traer provisiones Para la comisión de cocina Veníamos de una fiesta este fin de semana Y nos sobró un montón de comida Y bueno, la queríamos dejar A las nueve en punto Empieza la ya tradicional cacerolada de cada día Hoy con espectáculo incluido Una hora más tarde Unas 7000 personas Se sientan en el suelo Para empezar la asamblea Todo el mundo nos está preguntando ¿Cómo no acabar esto? Y ni yo ni nadie tiene la respuesta Pero algo está claro Que nos quiten la bailada Seguimos aquí Lo queremos todo Y lo queremos ya Pasadas las 10 de la noche El recuento electoral Confirma que la derecha Arrasa en casi todas las ciudades españolas La marea azul invade la calle Génova Miles de votantes del PP Celebran su victoria aplastante ¡Quiero! Muy diferente es el aspecto Que ofrece a la misma hora La sede central del PSOE En la calle Ferraz Solo los periodistas Acompañan al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero En su comparecencia Muchos de sus antiguos simpatizantes Están ahora desengañados Y acampados en la puerta del sol Cerca de un millón de personas Votan en blanco o nulo Un 37% más que en elecciones anteriores Si estos votos se adjudicaran Si estos votos se adjudicaran a un nuevo partido Se convertiría en la cuarta fuerza política de España En la Comunidad de Madrid Y en Valencia Conseguiría cinco diputados Y en el Ayuntamiento de Barcelona Tres concejales Por primera vez en la historia Ciudadanos en Blanco Un partido que representa el voto en blanco No ocupará los asientos logrados En tres ayuntamientos catalanes Los ediles dejarán el escaño vacío Y no cobrarán el sueldo de concejal Algunos manifestantes intentan recuperar el terreno perdido Y vuelven a cortar la salida de los camiones Esta vez son expulsados a porrazos Por los agentes antidisturbios El perímetro se extiende más allá del centro de la plaza Una gran pancarta recuerda que mañana se juega la final de la Champions Las autoridades temen que el encuentro de la acampada Con una celebración del Barça Pueda ser fatal Los objetos contundentes que hay en el campamento Como palos o estructuras metálicas Podrían complicar una celebración Que ya acostumbra ser violenta Los agentes disparan al aire Para acabar de dispersar a los jóvenes Aunque el número de policías es muy elevado Le cuesta controlar el perímetro Porque cada vez llegan más indignados Hasta las dos de la tarde Los indignados no consiguen recuperar la plaza Y lo hacen entre gritos de alegría Cuando vuelven ya no queda ni rastro de su antiguo campamento Pero inmediatamente se ponen a trabajar para reconstruirlo Estamos reconstruyéndolo todo Porque seguimos para adelante Esto se agradece además porque hay más fuerza y más lucha Y el pueblo es más fuerte Los vehículos no pueden salir de la plaza Los indignados se sientan pacíficamente para cerrarles el paso Los agentes de la guardia urbana Intentan levantarles del suelo Pero ellos se resisten La situación se complica cuando uno de los camiones Aparece con una rueda pinchada Es entonces cuando actúan los agentes antidisturbios de los Mossos Quieren crear un pasillo de seguridad Para los camiones de limpieza Y empujan y golpean con sus porras a los concentrados Ya no intentan levantarles Ahora les pegan para abrir paso a los vehículos La actitud de los concentrados es en todo momento pacífica Y algunos reciben estoicamente golpes en los brazos y en la cabeza Cuando los agentes consiguen asegurar la plaza Y los equipos de limpieza municipales Acaban de retirar el material acumulado Deciden replegarse Durante su retirada son increpados Esta vez por centenares de manifestantes Esto provoca nuevas cargas policiales En los alrededores de Plaza Cataluña Aún más contundentes El número de heridos crece por minutos El balance total es de 120 37 de ellos policías Han empezado a pegar muy a saco Y bueno, hemos salido corriendo Pero al chico de delante mío lo han empezado a pegar Toda la ceja abierta Por eso tengo todo de sangre Y al sacarlo pues me han pegado Barcelona 8 de la mañana 200 agentes rodean la plaza de Cataluña El lugar donde los indignados llevan 11 días acampados El objetivo de la policía es abrir paso a las brigadas de limpieza municipal Que según la Generalitat deben limpiar la plaza por higiene En pocos minutos los operarios destrozan el campamento que funcionaba como cuartel general de los indignados No les desalojan Pero a partir de ahora solo podrán pasar la noche en la plaza en sacos de dormir Los primeros incidentes se producen pasadas las 9 Los jóvenes que apoyan a los acampados desde el exterior de la plaza Cortan en paso a los camiones de limpieza ¡Suscríbete al canal!